Pues estamos con Francisco de Andrés, corresponsal, que lleva 30 años trabajando en ABC. Hace un año vivió cómo surgían todas las revoluciones y todas las revoltas en Túnez. ¿Cuál fue su primera impresión cuando llegó? Bueno, una persona de sorpresa porque no me imaginaba que unas manifestaciones aparentemente tan livianas pudieran desencadenar la caída de un dictador que lleva tantos años en el poder. ¿Y cómo vivió luego que se fueran expandiendo? ¿Usted estaba trabajando desde Madrid o se iba acercando a los diferentes países? Bueno, el resto de las revoluciones ya las viví desde Madrid, en contacto con nuestros corresponsales en la zona. Y las vi con mucho interés porque realmente también fue una sorpresa para todos el modo en que se contagiaron el deseo o la delancia de libertad de los tunecinos a Egipto, a Libia, a Siria. ¿Y ve posible una implantación de una democracia en el estilo occidental en los países musulmanes? A corto plazo o a medio plazo yo creo que no, porque los árabes tienen todavía una formación cultural, una mentalidad muy anclada en sus creencias musulmanas, con una concepción de las libertades y de los derechos fundamentales y de la igualdad, entre un miembros y sobre todo, muy distintas de las que tenemos en Occidente. Yo creo que no podrá hablarse de democracia propiamente dicha en mucho tiempo. ¿Y se trabaja con libertad en sus países? El corresponsal extranjero sí, el periodista nacional no. ¿Y cómo se puede formar un periodista, un estudiante de periodismo, para poder abarcar un conocimiento que consiga ampliarse a las diferentes democracias, a los diferentes estilos que hay en cada país? Yo creo que con una buena formación cultural, una buena formación humanística, utilizando los libros clásicos, porque eso te hará la herramienta para luego, con las publicaciones periódicas y la formación del día a día, ir logrando que esos principios sacaran las conclusiones adecuadas. Gracias. 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 Gracias.